Como conclusión de la reunión celebrada con el secretario de Estado, contamos con el compromiso ante el alcalde del secretario de Estado de concesión de la autorización para formalizar las dos operaciones de endeudamiento que en su día se sometieron a los órganos de gobierno del ayuntamiento, tras la aprobación por el Pleno de la Corporación de esto que estoy presentándoles a ustedes hoy. También les vuelvo a recordar que se trata de una cifra muy moderada, 4.800.000 euros. No estamos para nada de acuerdo en que el equipo de gobierno, una cifra, como decía además el concejal, ahora moderada, o sea, una cifra pequeña que nosotros entendemos que se podría haber hecho o se podría haber asumido con el propio presupuesto del ayuntamiento y no tener que ir otra vez a deuda porque ustedes no están gestionando bien el presupuesto que tenemos porque ya lo hemos criticado y lo seguimos criticando. La verdad es la cuarta ciudad que más dinero gasta en personal. Tienen que llegar a este punto para hacer una inversión moderada, pero eso sí, endeudando más a la ciudad. Sí, es verdad, somos la cuarta y además son muy orgullosos del capítulo 1, muy orgullosos porque tenemos la Escuela Municipal de Música, municipal, cuando los demás lo tienen privatizado porque la recogida nocturna de esta ciudad es municipal, cuando los demás lo tienen con otras empresas porque tenemos el 50% de la limpieza municipalizado. ¿Me explico? Y estoy muy orgulloso de eso, ¿sabe? Muy orgulloso. Por eso tenemos el capítulo 1 superior. Y esto usted, por cierto, también los servicios sociales que ya están por ahí privatizándose. Usted lo que tendría que preguntar es lo siguiente. ¿Esta inversión que ustedes van a hacer va a superar los niveles de endudamiento de este ayuntamiento de cara al futuro? ¿Sí o no? Y yo le digo, no. Lo vamos a mantener en el 36 y pico por ciento, por eso hemos ido a ese préstamo. Aunque la ley nos permite el 110. Fíjese, ¿tendría margen esta ciudad o este ayuntamiento para poder ir a más sin poner en riesgo la economía de este ayuntamiento? Porque cuando me senté delante del secretario de Estado, además dos frases suyas, yo iba con la idea de explicarle de forma global cuál es la situación económica del ayuntamiento. A lo cual me dijo, no siga usted alcalde porque conozco casi más que usted la situación económica. Estas fueron palabras textuales y, por lo tanto, ustedes tienen como ayuntamiento la posibilidad que estamos buscando el Gobierno de España, dijo, para que aquellos ayuntamientos que estén en condiciones puedan invertir para generar empleo. Fíjese la contradicción de dos discursos diferentes, el suyo y el del secretario de Estado, que entiende que aquellos ayuntamientos que están en condiciones de poder ir a préstamo para invertir y mejorar las condiciones de empleo en este país, lo van a hacer y les van a permitir hacer eso.